Vienen ya las pirañas encabritadas, encabritadas Cuida a todos tus hijos de sus miradas, de sus miradas Vienen viendo muy fuerte y pisando recio Vienen muy valedoras, echando desprecio, echando desprecio Ese puñal que cargan bajo el beso Vestido, bajo el vestido Fue con el que mataron padre y marido, padre y marido Un tiburón las cuida y está muy contento Pues con pedazos de hombre le dan su alimento Le dan su alimento Un tiburón las cuida y está muy contento